Muchas gracias por acompañarnos, vamos a comenzar. El Códice Nutal es otro libro prehispánico mixteca, se conserva en el Museo de la Humanidad, que es una rama del Museo Británico, elaborado en piel de venado, tiene 47 dobleces u hojas pintadas por ambas caras. Por su composición, colorido y firmeza de trazo en glifos e imágenes, constituye una de las mejores muestras del arte de los libros de Mesoamérica. El Códice es también fuente de suma importancia para conocer la biografía del que fue famoso guerrero y conquistador, el señor Ocho Venado, garra de tigre, que impuso su imperio sobre la mayor parte de las mixtecas. Miguel León Portilla, Literaturas Indígenas de México. Con la cita de este clásico, damos la bienvenida al doctor Michel Audeik, del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, quien nos ofrece la conferencia magistral La Historia de Ocho Venado en los Códices Mixtecos. Es maestro en Arqueología por la sección de Arqueología e Historia Cultural de América Indígena de la Universidad de Leiden y doctor en Letras por la Escuela de Investigación de Estudios Asiáticos, Africanos y Amerindios de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Investigador de la UNAM, la Universidad de Copenhague y la Universidad de Leiden. Entre sus múltiples publicaciones destacamos El Códice de Yantitlán, en coautoría con Sebastián van Duesburg y Manuel Hermann Lejarazu, de la Fundación Alfredo Harpelú, del Archivo General de la Nación, publicación del 2015. También Conquistas de Buenas Palabras y de Guerra, Una Visión Indígena a la Conquista, publicado por la UNAM en el 2013, así como El Señorío de Tlapa, Tlachinolian, Los Documentos Pictográficos de la Región de la Montaña, Guerrero, publicado por el Fondo de Cultura Económica INA en el 2012. Otra publicación es Patrimonio en Peligro, Los Lienzos Pictográficos de Santa Cruz Papalutla, de Oaxaca, del 2010, La Conquista Indígena de Mesoamérica, el caso de Don Gonzalo Moctezuma, publicado por el Gobierno del Estado de Puebla en 2008, y algunas otras. También el Diccionario Español Zapoteco, Zapoteco Español, basado en el vocabulario en lengua zapoteca, de Fran Juan de Córdoba, del Instituto de Investigaciones Filológicas. Reciba un cordial aplauso, por favor. Buenas tardes. Pues sí, entonces voy a hablar sobre la vida de Ochovenado Gara de Jaguar, un famoso señor mixteco. Mixteco, obviamente, en Oaxaca. Y lo que voy a hacer es, a través de la lectura de partes de ciertos documentos, documentos prehispánicos y colonial temprano, aunque no veo a ustedes ahora, pero no importa. Ustedes sí me ven a mí, ¿no? Entonces, a través de partes de esos documentos, entonces voy a reconstruir su vida, pero lo voy a intentar contar a ustedes, para que entiendan cómo la imagen, como acabamos de ver también con María, cómo la imagen corresponde a una tradición oral. Obviamente, lo que yo estoy haciendo es hablar en español, o por lo menos un tipo de español, ¿no? Porque soy nativo hablante holandés. Entonces, de vez en cuando mi español tampoco está tan perfecto como uno puede querer, ¿no? Pero ese texto, ese texto pictográfico que vamos a ver, fue escrito por gente que hablaba en mixteco. Y obviamente hay ciertos conceptos dentro de esos dibujos que vamos a ver, que solamente funcionaban en mixteco. Además, la historia estaba relacionada con una tradición oral, una tradición oral que hoy ya no tenemos. Entonces, lo que vamos a ver es una reconstrucción, un acercamiento a esa tradición oral. Los documentos en que nos basamos son cuatro. Son esas fuentes que vemos aquí. Códice NUTAL, que acabamos de ver un elogio, digamos, de Miguel Lein Portilla. Códice Colombino, Códice Botley y Códice Zelda. Los primeros tres son prehispánicos y el cuarto es un documento colonial. Pero su estilo es totalmente prehispánico. No hay ningún elemento colonial dentro de ello. ¿Sí? Ok. Primero, porque estamos muy lejos, muy arriba en área chichimeca, ¿no? Voy a mostrar dónde estamos. Pues estamos en Oaxaca. No sé si han estado en Oaxaca, pero ese es el estado de Oaxaca y donde vamos a hablar sobre varios lugares en la Mixteca, en la Mixteca Alta, que es la parte de arriba, pero no tengo un apuntador, entonces no puedo. Tilantongo, Jaltepec, todos estos pueblos allá, que son pueblos que son sedes de pequeños señoríos del postclásico. El periodo de los últimos 500 años antes de la llegada a los españoles. De 1000 hasta 1500, más o menos. Y después en la colonia también continuaron, pero no. Y aquí abajo, en el sur, en la costa, la Mixteca de la costa, Tutu Tepec. Entonces allí es donde nuestra historia que vamos a ver tuvo lugar. Y la historia, los documentos fueron dibujados en el siglo XV y XVI. Pero trata la historia de Ochovenado, que es del siglo XI. Entonces, mucho tiempo después. Pero la vida de ese señor fue muy importante para los señoríos después y por eso lo registraron en esos documentos, por legitimación. Bueno, empezamos en el siglo X, siglo XI, en ese periodo. Que es el periodo cuando los últimos sitios del clásico tardío, que fueron los sitios grandes que conocemos como Montalbán y todo este tipo de cosas. Son grandes pirámides y todo esto. Estaba a punto de caer. La última parte de esto estaba cayendo. Y uno de estos era Sushislán, que estamos viendo aquí. Ese es Sushislán, que es la Mixteca Alta. Y allí gobernaba ese señor que vemos aquí. Vemos sentado aquí en su palacio. Y vemos delante de él, vemos su nombre, que es la cosita roja. No sé si puedo hacerlo así. Bueno, esa cosita roja que es viento y ocho puntitos. Quiere decir, es su nombre, ocho viento. Y él era gobernante de Sushislán. Y de ahí gobernaba sobre gran parte de la Mixteca. En otro señorío, en este momento, allí importante en la Mixteca, que se llamaba Tilantongo, el pueblo negro, pequeño, negro. Allí, en este mismo tiempo, tenemos un sacerdote aquí en la esquina arriba. Y los sacerdotes no se casaban. Pero ese señor dejó la sacerdocía y se casaba. Y es la señora aquí enfrente de él con quien se casa. Y poco después, vemos a ese señor allí al lado, que se llama Doce Movimiento. Ese es el primer hijo de ellos. Entonces, es un sacerdote. Entonces, no tiene derecho al trono. Pero es importante que tenemos esta información como base. ¿Ok? Y después, tiene otro hijo. Este hijo no importa. Pero esta hija aquí, este sí importa. Seis lagartijas. Una hija. Seis lagartijas. ¿Ok? Y él, sacerdote, aparentemente le gustó mucho el matrimonio. Porque 15 años después de su primer matrimonio, se casa otra vez con una señora. Y poco después, aquí en medio, aquí arriba, tiene su primer hijo de su segundo matrimonio. Y este señor se llama Ochovenado. Ochovenado, gara de jaguar. Es un guerrero que nace, aparentemente, todo con todas sus armas y todo listo para la guerra. ¿Ok? Este, estamos hablando sobre el año 1063. Entonces, en 1063, él nace. Y 15 años antes, había nacido su medio hermano, 12 movimiento. ¿Sí? Y su media hermana nació como 12 años antes de Ochovenado. Y solamente siete años después, Ochovenado empieza guerras. Vemos aquí estos pueblos, aquí, con una flecha. Quiere decir, fueron conquistados. ¿Sí? Y estos sabemos que son conquistas de 1070. O sea, cuando Ochovenado tenía siete años. Muy joven. Claro, así está representado. Es una cosa que tenemos que saber cuando vemos los documentos. Que, obviamente, lo que vemos es, está pintado con ciertos intereses. Aquí los intereses son hacer grande a Ochovenado. Entonces, Ochovenado está representado aquí como conquistando esos pueblos con siete años. Cuando realmente, probablemente, era su medio hermano, 12 movimiento, conquistando. ¿No? Es lo más lógico. Ok. Bueno. En este, relacionado con estas guerras, que aparentemente tuvieron lugar en la Mixteca Alta, en otro señorío importante, el de Jaltepec, añute en Mixteco. En Tiantón se llama Ñutno, se llama. Ñutno, quiere decir pueblo negro. Y añute es algo como lugar de arena, precisamente lo que también, ¿no? En este lugar, tiene también, sufren también de estas guerras. Y lo que vemos aquí, vemos una pareja, una mujer aquí sentada, ¿no? Que se llama Nueve Viento, y ella está casado con otro señor, aquí enfrente, que se llama Diez Águila. Ok. Esos son los señores de Jaltepec. Es un pueblo muy cercano a Tiantongo. ¿De dónde viene Ochovenado? Y de hecho, el marido, ese señor Diez Águila, viene de Tiantongo. Aquí ven el pueblo negro. ¿Lo ven? ¿No? Pueblo negro. Ñutno. Él viene de allí. Entonces, los de Jaltepec y los de Tiantongo eran aliados, a través de matrimonio. ¿Sí? Y ellos tuvieron tres hijos, tres niños, que vemos aquí, sentados, pero los tres llevan una banderita blanca. y llevan papel en el pelo. Y este quiere decir que lo van a sacrificar. ¿Sí? Los sacrifican. Tres hijos y son los sucesores al trono de Jaltepec. Por tanto, hay un problema en la dinastía. Y esto fue por guerra. Lo vemos aquí, un escudo y vemos unas flechas y esto quiere decir que es una guerra. Probablemente la misma guerra en que estaba un involucrado Ochovenado en toda la región. ¿No? Entonces, los tres hijos mueren en Jaltepec y poco después muere una niña. La penúltima persona aquí muere una niña y ella se llama Seismono. Y esas son personas importantes. Ochovenado, su medio hermano doce movimiento, seis monos y su padre también es importante ahora, diez águilas. ¿Ok? Entonces, tenemos una crisis claramente en la Mixteca probablemente relacionada con ese señor importante en Sushislam que está haciendo guerras intentando tomar poder allí en la región. Ok. Entonces, esa es la situación que tenemos entonces en la segunda mitad del siglo XI en la Mixteca. Bueno, con esos problemas vemos aquí Tilantongo otra vez. ¿Sí? Regresamos ahora entendemos lo que está pasando más o menos. Y allí nace ese señor ese señor que se llama Dos lluvias veinte jaguares ¿Ves esos puntitos alrededor del jaguar? ¿No? Ese es su nombre personal. Él nace y cuando él es muy joven pero muy joven cuatro años cuando él tiene cuatro años su padre muere. Entonces él es la persona que tiene que entrar en un trono pero obviamente solamente cuatro años pues ¿No? Solamente el nombre gobierna. ¿Y qué pasa tres años después? Este señor de Sushislam este gran poderoso señor de Sushislam lo mete este niño de siete años en este momento tres años después de toma el poder en Tilantango solamente un nombre lo pone en un palacio y alrededor pone guerreros o sea lo secuestra ¿Y quién tiene entonces el poder? Pues el señor de Sushislam él es el gran poderoso en la región secuestrando el niño el gobernante de Tilantango nada más este mismo señor de Sushislam manda un aliado suyo a Jaltepec donde en este momento es esta niña recuerda esta niña seis mono después de habían muerto sus tres hermanos en las guerras ella está gobernando y su padre está está protegiendo el pueblo el pueblo de Jaltepec aquí vemos Jaltepec y este es el padre de seis mono y está protegiendo el pueblo y gana todavía la batalla entonces vemos una crisis entre los pueblos bajo la gran fuerza militar y política de Sushislam entonces ¿cómo van a resolver estos pueblos? realmente están en pánico ¿qué hacemos contra este gran señor de Sushislam? entonces allí llegan a una solución bueno pretenden a llegar a una solución ocho venado joven en este momento 15 16 años y la joven seis mono no de Jaltepec deciden ok este no podemos ganar con guerra lo que tenemos que hacer es ir a las fuerzas del mundo más allá y van a una cueva que todavía hoy en día existe que se llama el veequín y allí reina la señora la señora nueve hierba nueve hierba es un oráculo todavía hoy en día nueve hierba lo vemos allí en la esquina arriba esa es ella es en el templo de la muerte ella es la diosa de la muerte y reina en una cueva todavía hoy en día y tú puedes ir hoy en día todavía a ir a esta cueva y pedir favores pero la nueva hierba no da regalos cuando tú pides un favor ella pide algo de regreso es como el diablo supieres algo y el diablo te pide el alma eso es precisamente lo que ella hace también en algún momento ella te va a pedir el favor de regreso cuando quien sabe pero allí aparecen ocho venado y seis mono y tenemos aquí el codice y aquí tenemos el codice aquí también vemos la misma señora no aquí vemos seis mono ocho venado están allí delante de ella pidiendo un favor que la ayuda y obviamente que es lo que piensan esos dos jóvenes una guapísima obviamente seis mono y el hombre ocho venado no así dieciséis años pues obviamente ellos piensan esa señora no va a casar va a decir casanse y hace una alianza entre Tilantongo y Jaltepec es lo que pensaban y porque no estaban enamorados todos nos enamoramos con dieciséis años o no entonces van allá hacen su ofrenda y piden al oráculo pero el oráculo da obviamente una respuesta muy diferente a la joven seis niña seis mono dice ah tú vas a casarte con un señor que vemos aquí ese señor es once viento y este once viento ya era un señor mayor cuarenta años por ahí está riendo obviamente joven nada de joven pero en en antiguo mesoamérica cuarenta años ya era un señor mayor no y ella tenía quince años jovencita además el señor ya estaba casado no y con quien con la media hermana de ocho venado su gran amor con su media hermana hermana de doce movimientos recuerda el primer hijo de su padre del primer matrimonio con ese estaba casado y además ya habían tenido tres hijos y allí la joven seis mono la mujer prometida de ocho venado allí tenía que ir y a ocho venado dice tú vete a Tututepec en el sur de la allí en Oaxaca lejísimos de Tilantongo lejísimos de Jaltepec lejísimos de gran amor y allí él va y empieza conquistas y hace su señoría si entonces es lo que pasa cuando juegas con esos dioses tú vas a un oráculo y piensas me va a dar todo lo que quiero y te da otra cosa y es lo que pasa con ellos entonces ocho venado va allá aquí lo vemos está delante de la señora Nueva Hierba y de allí va a Tututepec y aquí llega Tututepec al final seis mono mientras tanto prepara la boda con ese señor viejo aquí lo vemos en un baile aquí en un baile tocando aquí un instrumento y ellos están bailando alrededor es un baile prenuptial y después aquí está ella aquí está su futuro marido en un baño prenuptial y de allí hay varios regalos entonces un señor allá instruye a dos señores que vienen de su futuro marido viene a recogerla porque porque una mujer cuando se va siempre la mujer va a la casa al pueblo del futuro marido entonces pero cuando va a la casa de su futuro marido no puede tocar el suelo todavía en la mixteca en varios pueblos es así te cargan hacia la casa de tu futuro marido es lo que pasa allí va hay dos hombres andando y ahí ve su cabeza de ella de su bolsa en la espalda en una cabeza y cuando llegan a un lugar que se llama cerro del sol y cerro del mosquito o cerro de bicho por lo menos allí encuentran dos hombres y esos dos hombres gritan yuchi yuchi cuchillo de pedernal cuchillo de pedernal es lo que gritan a ellos vemos aquí desde su boca salen estas volutas y en estas volutas hay un cuchillo de pedernal y el cuchillo de pedernal es para el sacrificio entonces ella escucha eso y dice me están amenazando porque lo que escucha es tú vas a morir por el cuchillo de pedernal eso es lo que escucha entonces regresa a Nueva Hierba al oráculo allí están arriba en el templo de la muerte y dice oye tú me mandas a casarte con este viejo no y en el camino me amenazan que es eso entonces la señora Nueva Hierba dice no te preocupes te doy un ejército allí dos hombres de esos dos pueblos bueno no son hombres son obviamente los jefes de esos ejércitos y dice tú regresa y vas a ver cómo les va y esto pasa ella regresa a estos a este lugar aquí vemos el mismo cerro con el sol y el bicho ahora en un en un glifo y allí mira machacas los mismos dos hombres aquí mete ahí un bastón allí en su en su pecho y el otro está aquí con la mano sufrimiento ese es el símbolo de sufrimiento y tiene ya los pelos con papel aquí una banda negra que quiere decir me van a sacrificar y si mira aquí está el mismo y sacan su corazón en el pueblo de ella en Jaltepec y el otro lo lleva aquí vamos otra vez vemos a ella con la cabeza no la cargan otra vez al pueblo de su futuro marido y allí sacan el corazón del otro o sea es lo que pasa cuando amenazas a una mujer ¿no? se va a terminar mal y como ella se ha mostrado como gran guerrera le cambia el nombre a Keshkemitl de serpiente Keshkemitl es este traje indígena de mujeres Keshkemitl de serpiente a Keshkemitl de guerra o sea cambia su nombre y después ya se casa aquí lo vemos casándose ¿no? con su marido finalmente y directamente después tiene uno o dos dos hijos ¿no? cuatro viento que es muy importante en la historia cuatro viento y otro hombre que se llama un lagarto cuatro viento tiene que tener ahora en la cabeza ok entonces pues todo el mundo feliz sin amor pero feliz ¿no? ok entonces ahora regresamos a Tilantongo en Tilantongo recuerda en Tilantongo el hombre dos lluvias desde siete años estaba allí en el palacio secuestrado por el señor de Sushislam ¿recuerda? bueno todavía estaba allí pero ya diez años después todavía estaba allí desesperado y dice ¿qué voy a hacer? no me dejan salir de aquí no me dejan gobernar no hay futuro entonces él piensa lo que voy a hacer le voy a buscar ayuda de las fuerzas mayores ¿y cómo llegas allá? aquí lo vemos a él y aquí vemos su nacimiento su nacimiento bajo el espejo negro el espejo negro quiere decir algo va a pasar contigo ¿sí? entonces él va a hablar con varios personajes vestidos como jaguar él también como jaguar pero su nombre es veinte jaguars ¿recuerda? entonces vemos aquí su nombre es un vestido de jaguar con veinte puntitos quiere decir él tiene la fuerza de veinte jaguars habla allí con dos otras personas y esa persona lo que tienes que hacer es pinchar una flecha en tu pecho pero esta flecha tiene una materia al sinógino entonces lo pinchas y vas volando y vas volando para ponerte en contacto con el mundo más allá y es lo que hace entonces se va y sus ojos ¿ves? sus ojos negros este que dice sus ojos son cerrados ya estaba volando ya va ahí y llega a dos señores viejos raros y llega después a un río y ese es el río de sus ancestros es un río de la serpiente donde hay un ñu un dueño de la tierra un espíritu de la tierra allí y dice no tengo suficiente quiero más y pincha su oreja está pinchando su oreja allí y de allí no regresa y va directamente al cielo o sea muere es probablemente el primer registro en los documentos mesoamericanos de un sobredosis entonces en este momento el trono de Tilantongo está vacío y ocho venado que estaba en Tututepec ¿recuerda? donde ya se había hecho un gran señor poderoso señor y allí estaba y él escucha Tilantongo el señor está muerto y él dice uff voy a regresar yo soy poderoso no tiene sangre de gobernantes ¿recuerda? él es hijo del segundo matrimonio de un sacerdote un sumo sacerdote pero un sacerdote entonces no tiene sangre de gobernantes no puede gobernar pero regresa y en el camino pasa por otro oráculo ahora la señora nueve caña otro oráculo o sea él está muy relacionado con el mundo más allá y va a pedir allí apoyo y esta señora este oráculo le dice ponte en contacto con este gran señor Tolteca cuatro jaguar que vive en Cholula Cholula el gran centro de legitimidad en el sur de Oaxaca en el sur de México bueno sur de Mesoamérica o como quiera entonces allí va y va allí con su hermano con su medio hermano ¿no? dos movimientos claro porque su medio hermano obviamente es el que realmente tiene más derecho si alguien tiene derecho entonces juntos ellos juntos van y buscan el señor cuatro cuatro jaguar aquí lo vemos habíamos ocho venado aquí y cuatro jaguar en Cholula no está representado aquí en otro documento está representado ¿no? y este señor cuatro jaguar está vestido como un Quetzalcóatl Cholula es el gran centro del ¿cómo se llama? centro religioso de Quetzalcóatl y los grandes gobernantes y sacerdotes son señores que se representan como Quetzalcóatl como él y hace una alianza con ese señor aquí solamente vemos ocho venado pero seguramente también estaba su medio hermano allí y por esta alianza ocho venado recibe una nariguera y esta nariguera le convierte en tolteca él es el gran sabio el gran artista ese es un tolteca ¿sí? esa es su alianza y después de esa alianza va a tilantongo aquí vemos tilantongo y se pone allí vemos delante de tilantongo vemos una flecha así hacia abajo y un bastón de Venus el bastón de Venus es el de autoridad es el bastón de la autoridad y la flecha hacia abajo va a lo que es una capa de plumas que se llama un pluma bueno plumas de quetzales lo llaman yodzo en mixteco y valle también es yodzo entonces si quieren representar valle representa entonces una capa de flechas entonces esta flecha en una capa en el valle quiere decir él toma posesión del valle de tilantongo pero no solamente él no su medio hermano también está presente y delante de ellos 118 señores de toda la mixteca y todo el valle de oaxaca que no quiere decir que ellos gobiernan sobre estos señores son los señores que reconocen a esos dos medio hermanos como señores de tilantongo porque es tan importante porque no son legítimos entonces la presencia de 7 118 señores de otros pueblos pues es fundamental no y después de esto van a un gran conquista hacia el este hacia Veracruz allí conquistan junto con cuatro jaguar el señor de Chulula allí conquistan y aquí van aquí en medio está ocho venado porque llegan al agua y en el agua donde el cielo descansa sobre el mar pues donde el cielo descansa sobre el mar si vas al este pues el golfo allí cuando llegas al mar al golfo el cielo descansa sobre el mar entonces ellos llegan allá conquistando todo entre la mixteca alta y el golfo conquistando todo y llegan allí y no tiene suficiente se ponen un barquito aquí vemos ocho venado con su nariguera lo ven en su nariz además vestido como quetzalcóatl con una barbita y detrás de él cuatro jaguar el gran señor tolteca de chulula obviamente si alguien iba adelante iba ese señor pero es un documento mixteco de tilantongo entonces representan obviamente ocho venado doce movimiento mejor no hablamos sobre él obviamente estaba allí también y van allá cruzan el golfo y llegan en lo que sea Europa llegan allí a un área muy misterioso allí en esta área llegan a un cerro a un cerro de una serpiente de fuego que es en Oaxaca lo consideramos un rayo una bola de fuego en el cielo y allí sacrifica un niño que se llama nueve flor este niño es muy importante es el hijo a ver lo digo bien es el hijo de la hija de su media hermana ¿si? o sea no sé precisamente como se dice esto pero no sé su media es el hija el hijo de la hija de su media hermana sobrino nieto ¿si? o sea ese es el hijo de la hermana de doce movimiento su medio hermano ¿si? que sacrifica aquí y con esto le dan acceso a una área donde hay puros muertos y ellos conquistan todos esos muertos todas esas son gente muerta conquistan a todos los muertos los espíritus muertos y no tiene suficiente todavía llegan delante del sol claro van al oriente ahí está el sol llegan delante del sol aquí están aquí esta figura roja ese es el sol el miro miro sol y dicen al sol pues muy bonito vamos a ver una ofrenda de un cascabel de oro porque el sol tiene todo ¿no? si vas a a la fiesta de Slim por su cumpleaños no vas a dar algo grande lo das algo pequeño bonito porque tiene todo ¿no? entonces eso es lo que dice también cuando el sol dan una cosita pequeña después hace un fuego nuevo y después el sol dice ay mira ustedes tan grandes señores yo voy a dar a ustedes un favor yo voy a dar a ustedes el favor de ver su futuro ni más ni menos ver su futuro y claro allí cuatro jaguar y ocho venado y doce movimiento medio hermano están allí grandes señores mira si claro muéstrenos nuestro futuro gran emperador eso vamos a hacer entonces suben allí a una plataforma y miran en un ojito pequeño en un hoyo allí pequeño y miran y hacen esto sufrimiento lo que ven no es positivo no es positivo lo que ven ¿qué van a ver? ahora vamos a ver lo que ven obviamente no puedes ir al sol oye no muchas gracias por este regalito entonces dice muchas gracias al sol muchísimas gracias hacen un juego de pelota con él un juego de pelota con él como muchas gracias y regresan a sus lugares ok entonces llegan a tilantongo doce movimientos junto con ocho venado y en este momento están gobernando allí los dos pero ocho venado tan ambicioso no le gusta para nada y lo que pasa después determina todo lo demás de la historia el asesinato de doce movimientos su medio hermano lo matan de forma cobarde aquí vemos doce movimientos en un temazcal gracias en un blanco un momento en un temazcal y cuando vas a un temazcal normalmente vas con alguien de mucha confianza porque vas a un temazcal y es una limpieza espiritual vas adentro y te van a golpear con unos zacates unas hojas te van a dar para limpiarte espiritualmente y normalmente vas con una persona de mucha confianza y ocho venado va con otra persona pero en este ramas de zacate tiene un cochillo escondido y mata ocho venado o sea es una persona de perdón ah perdón doce movimientos perdón de ocho venado sí perdón ahorita llegamos a la muerte de ocho venado no va a vivir para siempre que quieren entonces esta persona que mató a doce movimientos era un super amigo si o sea una traición entonces muera allí y de él cuando ya está muerto le hacen un bulto mortuario de doce movimientos y después ponen una al bulto ponen un una máscara de jade y quien está presenciando toda esa ceremonia aquí en el centro ocho venado ocho venado está diciendo mi pobre hermano la han matado pero sabemos de la historia el que aprovecha de las muertes probablemente es el que ha causado y vamos a ver qué pasa ocho venado entonces está allí mi pobre hermano quien ha sido este señores crueles que han matado de forma tan cobarde mi hermano y encuentra los asesinatos en la persona con quien estaba casado seis monos su antiguo amante si recuerdan a este señor este viejo que ya estaba casado que estaba casado con su media hermana recuerdan este fue el culpable según ocho venado entonces va por allá captiva a todos y los mata a todos incluso a seis monos su gran amor si no puedo tener este amor la mato igual que su marido igual igual que su primer mujer mi propia media hermana y a todos sus hijos menos a uno un hijo no voy a matar y quien es el hijo el primer hijo de seis monos su gran amor y dejo a ustedes pensar porque mira eso es lo que siempre escucho era era su hijo pregunto nadie lo dice pero no lo mata porque no lo mata no sabemos y esta matanza esta matanza está en todos los documentos en todos los documentos representa la matanza si porque fue un momento clave en toda la historia de la mística entonces ahora ocho venado es gobernante solitario en tilantongo él es el gran gobernante ahora entonces está allí ya que hago ahora fui a ver el sol no maté a toda la gente que podían pretender mi trono que hago ahora entonces poco a poco su panza está creciendo y dice que bueno me voy a casar porque no entonces decide casar pero se cansa con una se casa con unas personas que realmente es increíble se casa cinco veces ok a la vez si a la vez si deja que esto baja un momento en su cerebro y piensa lo que quiere decir eso cinco mujeres a la vez su primer mujer su primer mujer es hija de su media hermana y este marido este viejo que estaba también casado con seis monos ese es el primero con quien se casa o sea la hija de la persona de la hija de las dos personas que acaban de matar y toda su familia o sea un matrimonio feliz su segundo matrimonio es con la madre de quien había sacrificado el hijo para entrar con el sol otro matrimonio feliz tercer matrimonio es que en una del linaje de tilantongo para legitimarse y los dos ni importa aquí en esta historia pero esos dos sí son muy importantes el primer matrimonio es obviamente el matrimonio donde tiene que sacar hijos sí y los otros buenos también para ponerlos en otros sitios pero que pasa es otra vez otra historia poquito lleno esta parte esta parte va aquí al lado de esta aquí arriba ok y lo que pasa bueno aquí vemos bueno ahí arriba perdón ahí arriba vimos su primer matrimonio es su primer matrimonio allí vemos que ella son sus padres y que ella estaba casado anteriormente lo sabemos que estaba casado anteriormente ella ok después ese es su segundo matrimonio que también estaba casado anteriormente sabemos también con este aquí y lo que pasa ella tenía un hijo de esto es el que sacrificaron recuerda para entrar con el sol pero de ese segundo matrimonio el primer matrimonio no tenía hijos no podía tener hijos la mujer bueno supongo estaba un poquito traumatizado porque acaba de matar a sus padres y sus hermanos entonces la mujer no estaba muy como dispuesto a tener cada noche un encuentro con su querido marido la segunda mujer tampoco supongo pero ella produjo un hijo entonces tuvo un hijo su primer primogénito con su segunda mujer si esto no fue planeado tenía que tener un hijo con su primer mujer primero entonces que hacen este niño este niño hablan sobre él y allí lo vemos el segundo lo ponen dentro de una cueva vamos a esconder este niño lo esconden dentro de una cueva y con su primer mujer va a diferentes lugares a hacer ciertos rituales para calmarla probablemente a una limpia por ahí no y así y milagrosamente funciona porque poco después tiene un hijo que se llama cuatro pero si entonces su primogénito estaba escondido en una cueva mientras que hacen todos esos rituales con su primera mujer y funciona tiene un hijo pero obviamente ustedes pueden imaginarse que su segunda mujer no estaba nada feliz con esto porque que va a pasar con su hijo ella quiere obviamente lo mejor para su hijo que es el trono de Tirantungo y nunca ella va a obtener el trono para su hijo aunque es el primogénito no lo reconoce como tal entonces ustedes pueden imaginar allí en el palacio que está haciendo ella está trabando algunos problemas para Ochevenado y lo que ella hace es ponerse en contacto con el hijo salvado el hijo que no mató Ochevenado el hijo de Ochevenado se pone de quien había matado a su madre también entonces este hijo no estaba feliz para nada entonces esta mujer la segunda mujer y cuatro vientos de que había matado a su madre pero que había salvado de la muerte se pone en contacto y forman un plan y esta mujer durante mucho tiempo era muy amable con su marido hoy estás cansado siéntate te preparo de comida te doy un masaje estaba muy duro hoy en día no no te preocupe yo así y para una de esas comidas ella dice oye mi gran amor de mi vida porque no vas por esos pajaritos pequeños que hay en el valle para que yo te prepara un buen guiso y así hace aquí Ochevenado va no allí cazando aquí lo vemos con un arco y flecha un pajarito pero allí están escondidos dos personas para matarlo obviamente preparado por su segunda mujer y cuatro vientos allí están y lo matan aquí lo vemos matando a Ochevenado aquí también lo vemos y obviamente es una trampa porque vemos ese señor saliendo de la tierra bajo un cubierto cubierto quiere decir algo escondido o sea hay una trampa y Ochevenado muere esto fue lo que él vio en este hoyito del sol vio su propia muerte de forma tramposa entonces él muere y quien entonces es el culpable bueno allí dice cuatro jaguar recuerda el gran señor tolteca de Chulula dice oye quien tocó a mi aliado nadie hace esto entonces cuatro jaguar va a Tilantongo dice quien ha hecho esto yo voy a ahora investigar este asunto y él dice cuatro viento el hijo no matado de seis monos y tal vez porque no hijo de Ochevenado y dice tú fuiste y va por él bueno es muy pequeña la escena pero vemos el sol incluso allí aquí va cuatro jaguar aquí y toma prisionero a cuatro viento pero cuatro viento escapa entre los árboles y en este momento viene el sol y agarra la mano de cuatro viento y agarra la mano de cuatro jaguar y dice no 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 ustedes no pueden pelear no podemos tener este tipo de broncas aquí no entonces dice arreglan sus asuntos entonces cuatro jaguar el gran señor de Chulula dice ok yo puedo perdonar a ese señor e incluso le voy a llevar a Tula aquí lo vemos en el camino a Tula y le voy a hacer tolteca poner una nariguera en su nariz o sea cuatro viento se convierte en el gran señor ahora y él lo festeja con la fundación de un nuevo pueblo con un nuevo pueblo aquí lo vemos a él y toda esta gente aquí son los que van a su toma de posesión e incluso allí hay dos señores aquí hay uno abajo aquí y allí el segundo ahí arriba que llevan el cuchillo el cuchillo con que mataron a ocho venado o sea en la ceremonia la toma de posesión están los dos asesinos este es el cuchillo con que matamos a ocho venado si clarísimo lo que están diciendo entonces él estaba en este momento en un trono nuevo trono nuevo pueblo y como resuelven todos los problemas dicen ok en tilantongo se va a sentar cuatro vientos cuatro vientos el responsable no 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 digo mal cuatro vientos va al nuevo pueblo y se casa con perdón cuatro vientos funda nuevo pueblo y se casa con una hija de ocho venado y la mujer de que había matado a sus hijos entonces ella feliz porque dice mira ese es el que mató a este cabrón perdón si feliz y en tilantongo se asienta seis casas quien es seis casas el que lo habían escondido en la cueva el primogénito de ocho venado entonces obviamente su madre estaba detrás de la matanza y la regla fue yo te ayudo cuando pones mi hijo en el trono ok y yo te ayudo cuando tú después formas un nuevo señorío importante y así termina la gran epopea de ocho venado muchas gracias de guanajuato el centro de estudios cervantinos y el gobierno del estado de guanajuato a través del museo iconográfico del quijote otorgan el presente reconocimiento a michelle audeik por la conferencia magistral la historia de ocho venado en los códices mixteco muchas gracias aplausos 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 a aplausos a